bienvenidos a este vídeo de presentación del curso de trucos de powerpoint yo soy francisco jose carrasco soy formador certificado de microsoft con más de 25 años de experiencia aquí en la parte inferior puedes ver algunas de las certificaciones que tengo y también puedes ver mi dirección de linkedin para poder comprobar todas las certificaciones y conocimientos además de poder ponerte en contacto conmigo para hacer este curso simplemente hay que tener conocimientos básicos de powerpoint vamos a ver trucos a la hora de trabajar con archivos también vamos a ver trucos a que hacen referencia tanto a ortografía como a textos también distintos trucos con las imágenes distintos trucos con los colores con el diseño de las presentaciones así como después otra categoría donde son varios es decir que no pertenecen a ninguna categoría en concreto hasta aquí este vídeo sobre powerpoint espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre el powerpoint haz clic en el botón y acceder ahora al curso en open web windows vamos a ver